Estamos de vuelta y está con nosotros la guapísima doctora Elizabeth Macías que hoy nos viene a hablar acerca de las vacunas, pero no las vacunas infantiles como las que conocemos sino también para los nenes grandes, para los nenes y las nenas grandes, para los adultos. ¿Qué pasó? Creo que se cayó. Se cayó tu caja, no te preocupes, se sigue oyendo, se quedó así como... ¿Qué pasó doctora? Buenos días, doctora. Al contrario, muchísimas gracias otra vez. Vacunas para adultos. Exactamente. Yo les preguntaría, ¿hace cuánto tiempo que no se vacunan ustedes? La última vacuna que haya... No, bueno, fue la del tétanos que me pusieron en alguna ocasión, ya grande, pero pues no. ¿No te acuerdas? No. No, no me acuerdo tampoco. Bueno, pues hay vacunas que se tienen que volver a reaplicar, o sea, cuando estás niño piensas que ya las vacunas que son del niño acaban como antes de los 12 o 14 años, ¿no? Y siempre las mamás tienen como que la cartilla de vacunación súper bien, iban siguiendo como este tipo como de orden. Sí. Pero bueno, al final de cuentas no te creas que en los niños se completan los esquemas de vacunación, o sea, de hecho, el 40% de la población infantil son los que llegan a completar el esquema de vacunación. Pero imagínense en los grandes, en los grandes, pues al final de cuentas no es lo mismo porque la gente deja de vacunarse, ¿no? Aquí va a depender mucho, depende de las edades, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, el virus del papiloma humano se aplica a partir de los 9 años, pero también puede ser hasta los 26 años. O sea, nosotros ya no podemos. Digo, tengo 27, ya no, ¿verdad? Si no tienes, si no has tenido... ¡Oila! ¡Cálmale! Bueno, si no has tenido contacto, entonces con el virus del papiloma humano... ¡Ay! ¿Y contacto de qué tipo? No, de ningún tipo, doctora, no se preocupe. ¡Ay, sí! ¡Oila! Si ya estamos confesándonos... ¡Ay, ya! Es que su mamá está viendo el programa, por eso dice... Soy virgen madre. Y bueno, también está la otra parte, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al estado de salud, muchas veces pensamos también que cuando alguien tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene alguna enfermedad autoinmune, pues muchas veces como que requerimos también de una vacuna. Entonces, por ejemplo, en diabéticos necesitas influenza, dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Pero siempre influenza es muy necesario, no solamente en los niños menores de 5 años, sino que en todas las edades. Edades. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene diabetes y de repente se enferma? Se pueden elevar los índices de glucosa. Entonces, por eso también es muy importante checar el estado de salud, ¿no? Antes de una vacuna. Entonces, es una parte importante. Ahora, la otra parte es, por ejemplo, en cuanto a tu estilo de vida. Hay gente que en cuanto al tétanos, pues se le aplica cada 10 años. Por ejemplo, si tú completaste el esquema de vacunación antes de los 5 años, en cuanto a tétanos, entonces, bueno, hay reaplicaciones y se aplica cada 10 años. Pero, ¿qué pasa si tú eres de las personas que escalas o que estás en el deporte del buceo? Ahí se sugiere que sea cada 5 años. La idea es prevenir. Porque la verdad es que muchas veces pasa que cuando te caes, luego, luego piensas de, ya te vacunaste contra el tétanos. Sí, con un clavo oxidado te picaste. O sea, al final de cuentas, las esporas de la bacteria del tétanos, pues, están en el suelo, en el aire, en lugares contaminados. Y cuando tienes una herida, pues, entonces puede llegar ahí y, pues, contaminar. No necesariamente que te hayas cortado con algo. No, no con algo oxidado, sino que están por ahí en el ambiente, ¿no? Ok. O si te vas a la India, luego hacen que te quites también los zapatos y que camines descalzo. Entonces, en las heces de los animales también están y luego están como que las vacas ahí también, ¿no? Expuesto todo ahí, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte es como importante, ¿no? En cuanto a los viajes, pues, también las vacunas de fiebre amarilla. En cuanto a las vacunas de fiebre amarilla se aplican a partir de los 9 meses. Pero también los adultos se deben de aplicar esta vacuna si van a lugares en Centroamérica. Pero, bueno, hay veces que te lo piden porque si haces escala en algunos lugares, entonces tienes que tener también. Esa fue una indirectota para mí. Exacto. Luego, otra vacuna también, por ejemplo, que no está en el esquema de vacunación. Luego les pregunto en el consultorio, que por cierto en vacunas y visas en viajes, les pregunto, ¿te vacunaron contra hepatitis? Y todo el mundo se queda que es contra hepatitis B. Que hepatitis B, pues, vamos, se contagia a través de piercings, tatuajes, relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas. Con esa parte se queda. Debería haber una reaplicación por lo menos si completaste el esquema de vacunación cada 10 años. Pero hepatitis A, hepatitis A por lo menos te deja inhabilitado para trabajar 67 días laborales. Te puedes morir, ¿no? Con esta. No les digas, lo van a hacer a propósito. La B puede evolucionar a C y la C ya es la que causa cirugía sepática. La C es la más grave. Pero si a Chú. Exacto. Pero, por ejemplo, hepatitis A, muchas veces la gente tiene a sus trabajadores bajo el esquema del IMSS, ¿no? Entonces, pues, no te paga al 100% cuando te enfermas. Entonces, imagínate 67 días laborales. Lo ideal es de que te vacunaras. Eso sería como lo ideal. Ahora, en las mujeres embarazadas, uno piensa de que ya no necesitas ninguna vacuna. Pero mujeres embarazadas deberían de estarse aplicando en cada embarazo entre la semana 27 y 36 también la vacuna. Entonces, pero a veces, ya, la cara de... No, ni siquiera lo hacen. Ni siquiera te imaginas, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que el tema no solamente se queda en los adultos o en los adultos jóvenes o maduros, sino que también la parte de los ancianos de la tercera edad, que a veces en alguna literatura dice que son arriba de los 60, en otra, este, arriba de los 65. Entonces, por ejemplo, neumonía. Hay una enfermedad que también, pues, lo puedes bajar un poco como la sintomatología y te puedes vacunar contra neumococo, ¿no? O meningococo, dependiendo si tienes alguna enfermedad por ahí. La idea de todo esto es que prevenir y que de verdad estemos fomentando la vacunación, que estemos a favor de la vacunación en lugar de que estemos en contra. Porque hay enfermedades que vuelven a reemerger, como sarampión, rubioleta, peras, que debe de aplicarse a partir de 1957. O sea, hay personas que han nacido después de 1957. Entonces, la idea es que los que están viéndonos en casa, la verdad es que sí sería muy bueno ver su, este, su cartilla de vacunación. No, así es que todavía la tienen guardada estos muchachos porque... Claro, esa es la idea. La actividad está en pantalla. Los estoy oyendo. No te rías, Elizabeth. No, nada, no, no, no. Yo me... Oye, pero, bueno, la idea de todo esto, pues, también es que las personas vayan a consultar a su médico, porque si es la idea de que las vacunas son para los niños, ya que las tienen, ya va y se acabó. Pero, ¿por qué no nos dicen los médicos, ya como adultos, cuando vas a una consulta, ¿por qué no te preguntan, Elizabeth? Porque no tienes como este tipo a continuar. Exacto, la cultura. No somos como los europeos. O sea, a mí me llegan europeos que te dicen, oye, me hace falta el refuerzo de hepatitis A, ¿no? Porque son cada 10 años y es que cumpliste el esquema de vacunación. Perfecto, ¿no? O sea, no tenemos esa cultura en México. No, por favor. Definitivamente, ellos van así como, por favor, revisa mi mezqueda de vacunación y ve qué vacunas me hacen falta. Y pues ahí te vas dando cuenta si necesitas o no vacunas. Lo ideal sería fomentar con todos los médicos, pues, también este... La cultura de la vacunación. La cultura de la vacunación en adultos, ¿no? Y en adultos mayores. Aquí a los muchachos, las de la rabia, el parvovirus y todo eso, hay que ponérselas. Elizabeth, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre. Doctora, muchas gracias. Vámonos a la pausa comercial, pero sí, aplíquese la vacuna. Las vacunas, ¿eh?